Música Muy buenas chicos y chicas, soy Crao Bess y estamos en un nuevo video de Cities Skylines Pero como veis hoy es un video diferente, os quería mostrar un mapa que ha creado un usuario que me parece impresionante Ya lo estaréis viendo en el titulo del video y es la ciudad de los santos del GTA V Me parece impresionante el trabajo que ha llevado a cabo este usuario Os dejaré una imagen de lo que es el mapa de GTA V, aunque muchos ya lo conoceréis, imagino Pero para que veáis la comparación y veáis lo bien que está hecho Ya os comenté en algunos videos que la comunidad está creando un montón de cosas para este juego Ya no solo mods, sino que está creando edificios, ya que las herramientas que ha proporcionado el juego para hacerlo son muy sencillas Además el editor de mapas también está bastante bien y se puede crear un montón de cosas Y no solo eso, sino que los propios usuarios, la propia comunidad también está metiendo herramientas en ese editor de mapas Con lo cual lo hace mucho más completo Creo que, bueno, si no tenéis el juego o si lo tenéis os dejaré en la descripción pues todos los mods que se necesitan Ahora os explicaré Pero lo que os decía, si no tenéis el juego Creo que es muy buena compra Si os gusta este tipo de juegos, creo que no os vais a arrepentir Ya no solo por lo que es el juego en sí, sino por la cantidad de cosas, como digo, que está creando la comunidad Es una cosa que no os vais a aburrir nunca Porque podéis ir añadiendo cosas Y estoy seguro que el juego va a seguir añadiendo algunas actualizaciones Que ya ha comentado en algunas noticias que ha dado Pero que bueno, eso ya os comentaré en la serie que estoy haciendo sobre Cities Skyline Bueno, como digo, creo que el mapa está súper bien Creo que, bueno, os voy a enseñar algunas cosas Pero es mejor que vosotros le echéis un vistazo si tenéis el juego Ya os digo que os voy a dejar en la descripción todo el mapa y todos los mods que necesitáis Perdón, porque necesitáis algunos mods Ya que este mapa no ha sido creado para jugarlo Que también, ahora os explicaré Porque como veis tiene un balance negativo Bueno, un balance bastante grande Menos 48.000 Entonces hay un mod para dinero infinito que también os lo pondré Que, bueno, lo ponéis, lo añadís y no vais a tener ningún problema También, por ejemplo, el tema de desbloquear las casillas Como veis hay un montón de desbloqueadas Que bueno, es otro mod que también lo añadiré Os dejaré todo preparado en la descripción Simplemente para que podáis jugarlo Y podáis disfrutar de este mapa Que creo que está súper bien Como veis los rascacielos Es que hay tantos detalles que... Que os iría mostrando Pero mejor que vosotros los veáis Por ejemplo, una de las cosas que os decía Con el tema de los mods Podéis quitar el mod de dinero infinito Y yo creo que te puedes plantear Diferentes objetivos para jugarlo Creo que puede estar bastante divertido Por ejemplo, intentar cambiar el balance De este mapa a positivo Como veis va a ser bastante complicado Y lo tenéis que hacer Pues a lo mejor Modificando la ciudad lo menos posible Es que estoy viendo las carreteras Y me parecen impresionantes La cantidad de conexiones que ha creado este usuario La cantidad de tiempo que le habrá dedicado Pero como digo Bueno, también os iré mostrando Os iré enseñando distintos mods Distintos mapas Porque ya os digo que el editor de mapas está muy bien Y ya estoy viendo que la comunidad Se está animando a crear mapas reales Por ejemplo, está poniendo No sé La ciudad está poniendo Pues una ciudad con costa No sé ahora mismo deciros Pero he visto bastante Ya que está creando La comunidad Es que la verdad Que el juego está muy bien Y con todas las cosas Que está añadiendo la comunidad Creo que lo está haciendo Muy pero que muy completo Es que me encanta O sea, me quedaría Viendo el mapa detalle por detalle Porque es que Veis como sube y todo Madre mía Está increíble El aeropuerto también está allí al final Aquí lo tenemos Es que hay tantas cosas Que de verdad Si tenéis el juego Añadirlo y echarle un vistazo Porque creo que está muy bien Creo que voy a ir metiendo mod De la comunidad Porque día tras día Están añadiendo cosas nuevas Y creo que sería interesante Pues ir mostrando De vez en cuando Para muchos en el canal Y ir poniendo Algunos Algunos mods Que me parezcan interesantes Y que podamos ir viendo Poco a poco Así que nada chicos Lo voy a dejar por aquí Creo que Que es un mapa Súper interesante Para ver Y hay muchos mapas también Echarle un vistazo A la comunidad Los que tengáis el juego Y los que no lo tengáis Si estéis dudando en comprarlo Ya os digo yo Que os va a gustar mucho No os vais a arrepentir De la compra Ya que podéis añadirle Un montón de cosas Y bueno No me quiero entretener más Aquí os dejo Con el mapa De GTA V De los santos Y nada Os iré trayendo más cosas Ya sabéis que en la descripción Vais a tener todo Ya sabéis que cualquier like Me va a ayudar un montón Cualquier tipo de comentario Sugerencia Me lo podéis poner Ya que sabéis Que yo respondo a todo Y nada Os espero en el próximo vídeo Hasta pronto